torre nova bloque 2 escalera 6 de tarragona es un en inter mantenido en barba si es una porta semiautomática yo es en inter mantenido en barba y hasta aquí ahora es 42 81 son paredes de color blau son de color azul bueno puede ser que sea la iluminación tal igualmente una falta de iluminación que se perpadeja ¿vale? a ver si está perpadeando sexta planta aquí está el... ¿sí sé? eso es en inter bueno se parpadea no sé por qué igualmente tiene una falta de iluminación pero sí que funciona ve pero la luz se ve un poco... bueno se capta la iluminación bueno se puede. ¿Puedo salirse hoy? Yo... ...y salvo sutarán Me la donaremos a la B Planta baja bueno pues eso es todo, gracias por ver el vídeo